¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del canal Simonuca con Mosca. Hoy día a solicitud de un suscriptor del canal vamos a repasar los nudos que son necesarios para armar un equipo de pesca con mosca desde el backing uniendo al carrete, backing con la línea, la línea con un loop o con el líder, el líder con el tippet y finalmente el tippet con la mosca. Para ayudarme en la tarea tengo acá dos pedazos de cuerda de paracadista o paracord 550 de dos colores distintos de manera tal de que se puedan notar adecuadamente y se vea bien cómo se hacen los nudos. Vamos a empezar entonces con el nudo del backing al carrete. Para simular el eje del carrete o donde se amarra el backing al carrete me voy a ayudar de una botella. Este nudo no sé cómo se llama y es bastante sencillo consiste en pasar la punta del backing alrededor del eje del carrete y hacer dos nudos simples. El primer nudo es un nudo común y corriente que va sobre el otro pedazo del backing y finalmente en el pedazo que queda libre lo que se hace es de nuevamente un nudo simple. Por lo tanto queda más o menos así, el nudo simple, el otro nudo simple afirmando la otra parte del backing y finalmente uno tira y se produce ese nudo. Y después uno obviamente empieza a enrollar hasta meter todo el backing que uno requiera en el carrete para pasar al siguiente nudo que es la unión del backing con la línea. Para ser consistente vamos a seguir asumiendo que el paracord verde es el backing y en este caso el paracord café es la línea. El siguiente nudo se llama Albright Knot y consiste en que en un pedazo de la línea, el pedazo final de la línea, si es que no tiene un loop al final, generar un loop a mano, afirmar el otro extremo con los dedos y pasar el backing por el loop y empezar a tomar el pedazo que insertamos y girarlo alrededor del loop que hicimos unas ocho veces. Y aquí por el grueso de estas cuerdas lo voy a hacer cuatro o cinco y después por el mismo lugar donde insertamos el backing, pasamos la punta del backing y tiramos. Nos tenemos que ayudar, tenemos que tirar ambas cuerdas y con la otra mano nos podemos ayudar a empujar el nudo y queda así. Obviamente después podemos cortar tanto la línea como lo que sobra del backing a esta altura y este es el nudo conocido como Albright Knot que une el backing a la línea. El siguiente nudo es para unir la línea con el líder o con un pedazo de nylon al cual le podemos hacer un loop en la punta para unir el líder a ese loop. Ahora muchas de las líneas modernas vienen con un loop, por lo tanto este nudo ya casi no se usa, sin embargo es bueno tenerlo en el repertorio porque si es que en algún momento puede pasar en el río se corta la línea o hay algo que reparar es necesario conocerlo. El nudo es conocido en el mundo como el nudo de clavo o nail knot. Vamos a seguir asumiendo que el paracord café es la línea pero en esta oportunidad vamos a asumir que el líder es el verde. Para hacer el nail knot nos tenemos que ayudar de un clavo, alfiler o similar puede ser un tubo, un cotonito, en este caso voy a usar un lápiz. Entonces puedo poner el lápiz paralelo a la línea y tomar el típet y empezar a hacer el nudo. Yo pongo el típet con un pedazo más o menos largo con el que pueda trabajar para hacer el nudo y lo que hago es empezar a enrollarlo alrededor. Entonces voy enrollando el líder alrededor tanto de la línea como del clavo para generar normalmente hay que dar unas 5 a 6 vueltas y lo que se genera entonces es algo como lo que van viendo acá que está la línea, se van generando estas vueltas alrededor de la línea y el clavo, asumiendo que el lápiz es el clavo. Ya cuando llego a un punto en que ya tengo mis 5 líneas lo que hago es tomar el clavo, retirarlo sin soltar el nudo para que no pierda la forma y paso la punta del líder a través de todas las vueltas que di. y cuando sale por el otro lado lo que hago es tirar de ambos extremos, siempre dejando la línea tranquila yo lo que hago es tirar los extremos del líder y tiro ambos con fuerza para generar el famoso nail knot o nudo de clavo. Y obviamente después de terminar de hacer el nudo, cortar el sobrante de línea y cortar el sobrante del líder. Ahora un truco que ocupo yo, que les puede ser útil, utilizo V-Notesense y lo que hago es aplicar un poco de V-Notesense sobre este nudo para asegurarme que no se vaya a desarmar, etc. No es necesario hacerlo, si tienen V-Notesense o puede ser zapagapo o algo similar pueden ayudarse con eso para mantener este nudo adecuadamente firme y que nos dure varias temporadas. Bueno, ya hicimos el nudo que une el backing al carrete. Después hicimos el nudo que une el backing a la línea. Después hicimos el nudo que une la línea al líder. El primer nudo no me recuerdo el nombre. El segundo nudo que une el backing a la línea se llama Albright knot. El nudo que une la línea al líder se llama Nail knot o nudo de clavo. Y ahora vamos a ver cómo unir líder a tippet o tippet con tippet. Hay dos nudos que son universales. Uno es el blood knot o nudo de barril. Cierto, es un poco complicado porque hay que tener cierta destreza. Se cruzan ambos extremos, ya sea del líder o de los tippets. Y se da unas cuatro o cinco vueltas alrededor de uno de los extremos. Y la punta se pasa por justo donde habíamos hecho la cruz. Se afirma y el otro extremo del tippet o del líder también se le da la misma cantidad de cinco o seis vueltas. Para finalmente terminar pasándolo por donde entró el extremo del otro tippet o líder. Después lo que uno hace es tirar ambos extremos para que se vaya formando el nudo del barrilito. Finalmente el nudo queda así. Un extremo sale por un lado paralelo al otro extremo. Y lo que uno hace aquí es cortar. Como comentaba anteriormente, hay gente que lo refuerza utilizando uvenot sense o algún otro tipo de pegamento para evitar que se desarme. Ahora bien, este nudo es bastante resistente y se recomienda utilizar para mismos grosores o X de tippet o líder. Y también se recomienda cuando la diferencia es un poco mayor. Por ejemplo, 4X y 2X. Para compensar un poco la diferencia de grosor, el tippet más grueso le doy una o dos vueltas menos versus el tippet menos grueso. De tal manera que cuando se hace el nudo queda simétrico. Es una tuptera que hago yo, no necesariamente la tienen que hacer ustedes. En el caso de todos los nudos que se hagan sobre nylon o monofilamento es muy buena idea. Un buen consejo es humedecerlos, lubricarlos. Que la fricción que se genera y el calor cuando se aprieta el nudo es alta y la lubricación ayuda a que el nudo se siente bien y que el nylon, monofilamento o fluorocarbono se sienten bien y no se calienta. Ahora, normalmente lo que uno hace es lubricarlos ya sea con saliva o si es que uno está usando un protector labial, el protector labial también es cueca. Ahora, les voy a mostrar el otro nudo. El otro nudo que sirve para unir tanto un líder a un tippet o un tippet a otro pedazo de tippet se llama Surgeon Knot. Es bastante sencillo, no hay que tener tanta destreza como la anterior. Aquí lo que uno hace es darse un buen espacio entre los dos, se colocan en paralelo y lo que se hace es un nudo común y corriente. Entonces se pasa todo el tippet en la punta del otro por ahí. Y esto se hace dos veces. Algunas personas lo hacen tres veces, ahí se ve la primera pasada, pero yo he encontrado que con dos veces es suficiente. Obviamente, como he dicho en otros videos, depende de los gustos de cada artista, lo cómodo que se sientan haciendo en el nudo. Y lo más importante en todo este tema de nudos es que practiquen en la casa y no en el río. Un nudo mal hecho, finalmente se traduce en que van a perder tal vez la pieza de sus vidas. Entonces, si se fijan, bueno, obviamente hay que humedecerlo como expliqué y así es como queda este nudo. Este nudo es recomendable cuando uno, tanto el líder como el tippet, son más o menos de la misma numeración a lo más con diferencia de uno. Por ejemplo, 3.4X, 2.3X, pero ya cuando la diferencia es de dos, es conveniente y recomendable hacer el nudo que les monté anteriormente, que se llama Blut Knot o nudo del barrilito. En ambos casos, el ideal es que sea monofilamento con monofilamento o fluorocarbono con fluorocarbono. Yo he encontrado que la resistencia del Blut Knot o nudo del barrilito es apropiada cuando tengo dos tipos de materiales distintos, es decir, monofilamento a fluorocarbono o fluorocarbono a monofilamento. Es mejor hacer el nudo del barrilito que hacer el Surgeon Knot o nudo del cirujano, podríamos hacerlo si es que la traducción es literal. Vamos a ver ahora entonces el nudo para atar la mosca, les voy a mostrar dos nudos que es importante que hagan, que se conozcan, que aprendan y que practiquen en casa, pero también quiero contarles un par de nudos más que pueden hacer. Quiero hacer hincapié que es importante que practiquen los nudos en su casa, les pueden comprar un carrete de 100 metros de cualquier nylon de pesca y practicar sus nudos. La recomendación de comprar cualquier nylon de pesca es porque es más barato que comprar tippet o líder y tienen para practicar por lo menos 100 metros practicando, hartos días practicando. Entonces mientras desarmamos el nudo les cuento que ya vimos el nudo que se hace del backing al carrete, que no sé cómo se llama. Después tenemos el nudo que se hace del backing a la línea que se llama albright knot. Después tenemos el nudo del clavo o nail knot para unir la línea al líder. Les acabo de mostrar el blood knot o nudo de barril y el surgeon knot o nudo de cirujano para unir líder a tippet o tippet a tippet. Y finalmente ahora les voy a mostrar unos cuantos nudos para amarrar la mosca. Entonces vamos a asumir que esta tuerca es el ojo del anzuelo de una mosca y les voy a enseñar algunos nudos. Así como existe el blood knot para unir tippet y líder, existe el mismo concepto que se aplica al anzuelo, es conocido como clinch knot o también nudo del barrilito en español. Y hay mucha discusión si es que importa que se introduzca el tippet por arriba o por abajo. En realidad yo encuentro que da lo mismo, va a depender del gusto de cada uno. Y lo que uno hace es pasar el tippet por el ojo del anzuelo, dar 4 o 5 vueltas y finalmente pasar la punta del líder por el orificio que se forma entre el ojo del anzuelo y el tippet. Y finalmente obviamente humedecer y tirar. Esto queda más o menos así. Si se fijan, en este caso puedo ilustrar lo que comenté en un video anterior. Cuando la dimensión del tippet es mucho menor a la del ojo del anzuelo, lo que sucede es esto. Las vueltas que yo di para apretar este extremo contra el anzuelo no generan un efecto porque el anzuelo o el ojo del anzuelo es tan grueso que queda suelto. Por lo tanto, si es que tiro, se va a desarmar. Y es por eso que es recomendable dividir el tamaño del anzuelo por 3 o por 4 para encontrar el X ideal en el tippet o líder para ese tamaño de monstruo. Bueno, hay una versión mejorada para algunos. Yo no encuentro que no necesariamente es tal, pero al nudo que les acabo de mostrar lo mejoran. Se llama Improved Clinch Knot, que es el mismo nudo que vimos anteriormente, con la diferencia que además de pasarlo por detrás entre el anzuelo y el tippet, este a su vez se pasa por este pedazo de tippet que queda, que se forma cuando paso el líder, perdón, el tippet por detrás del anzuelo. Y con esto tiro. Y se forma el Improved Clinch Knot. Estos son los dos nudos más comunes que se pueden hacer y que se hacen en la pesca con mosca. La mayoría de los guías prefieren este nudo. Sin embargo, yo encuentro que el nudo común, que es pasarlo simplemente por detrás del anzuelo, por lo menos con fluorocarbono, a mí es el que mejores resultados me da. Ahora, insisto que no hay nudos, el mejor nudo que existe para la pesca con mosca es aquel que tú sepas hacer mejor. Porque aunque un nudo sea excelente y tenga la mejor relación fuerza-nudo, etc., hay muchos estudios que pueden buscar en YouTube. Sin embargo, si está mal hecho, es peor que un nudo más débil, entre comillas, bien hecho. Esos son los dos nudos que normalmente utilizo para pescar con mosca seca y con ninfas, pero cuando pesco con streamers hago un nudo distinto. No me acuerdo cómo se llama el nombre de este nudo, pero antes de introducir el tippet al ojo del anzuelo, hay que hacer un nudo simple en el tippet, de esta forma, y después pasar la punta del tippet por el ojo del anzuelo. Después es importante volver a pasar la punta del tippet por el mismo lugar por donde sale hacia la punta del anzuelo, es decir, por acá abajo. Si lo paso por acá arriba, el nudo está mal hecho. Tiene que ser por el mismo lugar en donde sale hacia el ojo del anzuelo. Después de haberlo pasado, doy tres vueltas por el tippet que va hacia la caña, y finalmente voy a dar dos nomás, lo paso por detrás de donde ingresé el extremo del tippet cuando sale del ojo del anzuelo, y obviamente humedezco y tiro. La ventaja de este nudo es que le da mucha más movilidad a la mosca, en este caso a la streamer, y esto, creo yo, mejora el efecto que produce el streamer sobre el pez que queremos pescar. Y finalmente, hay un nudo que se llama Davinot, que es bastante sencillo de hacer, es bastante resistente, pero yo no lo uso siempre, lo uso solamente cuando pesco con moscas, del número 22 en adelante, porque con las moscas número 22 en adelante, cuando se hace el clinch knot, es el nudo que uso yo normalmente, el clinch knot lo que sucede es que con tres o cuatro vueltas, al pasar el aceto y al setear el nudo, encuentro que queda demasiado voluminoso en relación con la cabeza de la mosca, especialmente si es una mosca seca. Por lo tanto, el nudo que utilizo yo no es el clinch knot para moscas muy chicas. El Davinot lo pueden buscar también en YouTube o en otros canales. Existe una versión, entre comillas, mejorada o muy parecida, que es el Orbeez knot. Yo aquí les voy a mostrar el Davinot, pero se los comento por si lo quieren buscar en internet. El Davinot es bastante sencillo y genera un nudo muy pequeño al frente del ojo del anzuelo. En vez de usar la tuerca, voy a usar otro arminículo para que sea más fácil de mostrarles cómo se hace el nudo. Es lo mismo, se pasa por el ojo del anzuelo y se hace un nudo normal. Sin embargo, cuando uno termina de hacer el nudo normal, lo que hace es devolverse por arriba y pasarlo de vuelta. Y después tirar. Este nudo genera, o la manera en que uno se da cuenta que está bien hecho, es porque queda perpendicular al ojo del anzuelo. Si se fijan, es bastante sencillo, genera una protuberancia a la frente del anzuelo muy pequeña. Obviamente, claro, guardando las proporciones aquí se ve grande, pero es pequeña en comparación con el clinch knot. Y con esto puedo presentar, creo yo, mejor una mosca muy pequeña, evitando que la cabeza se vea muy grande en comparación con el clinch knot. Voy a hacer un clinch knot para que vean la diferencia que se genera. Si se fijan, es mucho más grande. Por lo tanto, en moscas muy chicas, según mi parecer, tiene un efecto no deseado. Hace que la mosca chica parezca como con una cabeza muy grande. Espero que esta revisión de nudos, desde el carrete hasta finalmente la mosca, les gustó. Denle like, compartanla con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad.